Se acerca el 5 de mayo y Chiquis Rivera se une a la campaña de una cerveza para promover la importancia de beber con responsabilidad. La verdad es una marca muy importante, muy bien hecha, me encanta que celebra nuestra cultura mexicana. Y que piensen en mí, porque digo, pues sí, yo no fui nacida, ¿verdad? En México, pero son muy curiosas de ser latina, siempre lo digo. Y pues para mí digo, wow, gracias por pensar en mí. Y también en esta forma de poder decir, ok, sí, yo soy una muchacha joven, pero también ya tengo más de 21 años y sí, sí, sí tomo. Aprovechamos la ocasión para preguntarle acerca de su relación con Lorenzo Méndez y las razones que los llevaron a guardar tan celosamente su relación en secreto. Yo le preguntaba a Lorenzo que, este, ¿por qué se esperaron tanto tiempo para decirlo? ¿Tenían algún miedo? La verdad no era miedo, al fin del día yo creo que era, era respeto, respeto él hacia mí porque yo no estaba todavía 100% lista de entregar mi corazón, ¿verdad? Yo estaba como que hay que ser amigos y lo entendía muy bien y yo creo que de esa forma me pudo conquistar porque fue muy paciente conmigo. Pero no, no nos estábamos escondiendo porque realmente sí fuimos amigos por mucho tiempo y yo me quería dar ese tiempo hasta que dije, pues ya, ya me siento bien y me siento contenta y hay que compartir esto con mi gente, con la gente que me sigue porque siempre he sido así, yo una mujer muy transparente, ¿verdad? Y ya me siento mejor. Horas extras. Horas extras, que es mi nuevo sencillo. Si vas a querer conmigo, no la tienes fácil porque no te alcanza ni con horas extras. La verdad me está yendo muy bien, ya vamos a entrar a México y el apoyo ha sido muy bonito. Hablando del apoyo de horas extras, vimos a tu ex Ángel que te apoya a través de las redes sociales promocionando horas extras. Sí, la verdad se me hace un detalle muy bonito de su parte, la verdad nos tenemos, hay respeto mutuo, la verdad yo lo respeto y yo creo que él también a mí y que se ponga la gorra porque la verdad todos saben que él desde el inicio me ha apoyado en mi música y en mi carrera y se lo agradezco mucho y que se ponga la gorra digo, pues gracias, o sea, muchas gracias. Grande porque es uno de esos caballeros a la antigua de los que ya no hay. Nosotros siempre estábamos con él, nunca estaba solito, hacíamos guardias para acompañar.